¡Acción! Bueno, regresamos ahora para jugar un poco más con archivos en programación con el lenguaje DC. Vimos en la vez pasada cómo abrir un archivo, cerrar un archivo, usar funciones como Getse, Putse para obtener caracteres y poner caracteres, y vimos diferentes modos para abrir un archivo. Ahora, hoy vimos también el archivo especial de Standard Air, y conocemos Standard In y Standard Out, y vimos el FprintF y el String Cat y el String End Copy. Ahora vamos a iniciar nuestra investigación con Fopen, con A+, y también Rewind. Cuando abrimos un archivo, el proceso de abrir un archivo va a poner un puntero en el archivo que va a mover. Cuando accesamos los caracteres del archivo, el puntero mueve en el archivo, y todo el tiempo él va a ponerse al siguiente carácter, es automático. Pero, podemos nosotros usar este puntero a regresar al inicio del archivo, ir al fin del archivo, o ir en la mitad del archivo a un punto especial. Y tenemos diferentes maneras de manipular el puntero adentro del archivo, que es automáticamente cuando abrimos un archivo con Fopen. Vamos a ver ahora el Rewind. El Rewind dice, a cualquier lugar que estamos en el archivo, al momento a usar la función Rewind, dice, regresa al inicio del archivo. Para reiniciar a leer o cualquier, depende del modo que está abierto el archivo. Ahora, en el wiki, wiki.gabal.mx, vamos al curso de C, programación en C, y vamos a ver nuestro ejemplo, a programa 112. A ver cómo sirve todo esto. Ya. Ok, vamos a ver nuestro programa, Prog 112, donde vamos a investigar Rewind. So, tenemos include stdio.h, include std.live.h, y vamos a definir con el preprocesador del compilador un variable, un constante actualmente, que se llama max a 40. Vamos a declarar nuestra función main, sin argumentos, que va a regresar un entero, adentro del archivo, o la función main, vamos a declarar localmente un puntero de tipo file, que se llama fp. Vamos a declarar también un arreglo de palabras, un arreglo de caracteres, que se llama palabras, de 40 lugares, o 40 letras, que podemos guardar, y recuerda que el último de los es el nul, entonces solamente al máximo 39 caracteres, más tu nul. Y iniciamos con el if fp, igual a fp, igual a fopen, igual a nul, entonces es multipartes, vamos a ir al inicio, a la más adentro. Adentro tenemos la función fopen, palabras literalmente, entonces existe en el mundo, en algún lugar, un archivo que se llama palabras, y vamos a abrirle en modo, el string a más, entonces vamos a abrirle en modo a leer, y a agregar al fin del archivo, sin destruir sus contenidos. Y si podemos abrirle en este modo, él debe regresarnos en puntero, otra vez va a regresarnos en nul. Entonces aquí, después de asignarle a fp el resultado, vamos a ver si fue nul, o si fue en puntero. Espero que fue en puntero, otra vez él va a escribir a standard out, y actualmente es un error, debemos ponerle a standard error, no a standard out, pero ahora él está a standard out. No puedo abrir, comilla, palabras, comilla, archivo, línea nueva, y va a quitar el programa. Y después debe crear el archivo. Después tenemos, si tenemos éxito a abrirle, vamos aquí, donde él va a informarnos, cuando puedes, ingreso las palabras que quieras, quieres agregar en el archivo. Y línea nueva, por automático, por spot test. Después, retorno de carito, al inicio de la línea, a terminar. Entonces, si tenemos una línea, con solo un retorno de carito, va a decir al programa, que queremos terminar. Tenemos un while, quietez, palabras, no es igual a null, y el primer carácter de palabras, no es igual a null. Entonces, vamos a obtener, quietez, de standard in, el archivo especial, algo, y asignable a palabras, que no es, esta palabra literal, es el variable, palabras, que es el arreglo, de cuarenta caracteres. So while quieres palabras, no es igual a null. Entonces, vamos a ver si obtuve algo. y palabras, el primer carácter, no es igual a null. Recuerda que, quieres, va a leer, hasta, la premier, que? Null? Espacio, o, espacio blanco, verdad? Vamos a ver, si no recordamos, tenemos man, con, aquí, man, get is, y nos dice que, car, get is, car, yes. Y, nos explica que, get is, va a leer, the standard in, y va a poner, sus ingresos, ingresos, en el buffer, que está indicada, por el argumento, en nuestro caso, palabras, hasta, que le encuentra, una línea nueva, fin de archivo, fin de archivo, después, reemplazó por un null, y, el va a reemplazarle, con el null, entonces, no va a guardar, el fin de archivo, ok, so, el va a leer, hasta, el fin, hasta, en, el return, new line, en la, línea nueva, en, 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 en el returno, de carrito, o, hasta el null, el get is, entonces, vamos a, checar, por el, ah, resultado, del null, o, del primer, carácter, null, y, si, no está, null, en cualquier, manera, el va a, escribir, el printf, a, el archivo, fp, es un puntero de archivo, y, por ciento s, palabras, so, el fopen, nos da, el fp, por el archivo, literalmente, que se llama palabras, entonces, el, el, el printf, va a imprimir, a fp, y, el puntero, al momento, es a la fin, a, más, es a la fin, de fp, entonces, él va a agregar, a la fin, de fp, o de, palabras, a, contenidos, y, los contenidos, que él va a agregar, son los, que leí, que leyó, 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 con, quietez, y, que guardió, en palabras, y, va a ponerle, en, palabras, el archivo, y, él va a continuar, hasta el punto, que, enviamos nosotros, el carrito, retorno, de carrito, a, este punto, va a quitar el while, y, después, él va a informarnos, con potés, contenidos, del archivo, pero, si ahora, él, va, leer, el archivo, su puntero, está, al fin, del archivo, porque, él estaba, escribiendo, en el archivo, entonces, es nada, al momento, a leer, es al fin, del archivo, entonces, tenemos, antes de todo, un rewind, fp, rewind, usa por su argumento, el puntero de archivo, y, él va a mover, el puntero, de cualquier, posición, está, al inicio, del archivo, para leerle, y, el archivo, está abierto, en modo, a, más, entonces, está permitido, si el archivo, estaba, ah, abierto, en solo, modo, R, no fue posible, a, escribir, si fue, abierto, en solo, solamente, en modo, W, no fue, no es posible, regresar, a leer, entonces, él está, escrito, en modo, A, más, que dice, agrega, a la fin, del archivo, cualquier, quieres agregar, y, también, puede, leer, de este archivo, puede, escribir, a la fin, pero, puede leer, en cualquier lugar, entonces, no va a destruir, los contenidos, si no existe, el archivo, pienso que va, va, creado, y, si no, recuerda, todo esto, podemos, regresar, por un momento, a ver, en nuestro, wiki, que tuvimos, una, carta, recuerdas, de los, modos, donde está, mode, strings, de, open, y, podemos, revisitar, a, más, y, a, más, como, r, más, pero, escrito, se permite, solo, a la fin, del archivo, que es, r, más, r, más, abrir, un archivo, de texto, para leer, y, para escribir, no, se borra, los contenidos, del archivo, si, existe, si, el archivo, no existe, se, crea, a, más, es, mismo, pero, se, permite, escrita, escrito, solo, a, la fin, si, no, recuerdas, los modos, tenemos, la tabla, aquí, regresamos, so, lo, lo, abrí, en, a, más, y, cuando, fuimos, aquí, con, f, print, f, estuvimos, a, la fin, del archivo, donde, está, permitida, a, escribir, y, escribimos, nuestras, palabras, hasta, el punto, que, decimos, con, carito, en, el retorno, de, carito, que, no, queremos, agregar, más, y, aquí, nos, da, los, contenidos, si, el archivo, estaba, vacío, él, va, a, crearle, y, va, poner, nuestras, palabras, si, el archivo, tuve, palabras, él, no, va, borrarle, va, agregar, las, palabras, nuevas, a, la, fin, del archivo, después, con, F, close, F, F, P, vamos a, cerrar, el archivo, si, el resultado, no, fue, cero, porque, tuvimos, un error, para informarnos, que, no, puede, cerrar, el archivo, y, del programa, entonces, tenemos, F, open, tenemos, un modo, nuevo, a, más, tenemos, rewind, tenemos, F, close, tenemos, F, scan, F, tenemos, muchas cosas, aquí, vamos a ver, los resultados, vamos a, compilar, con, wall, y, no, errores, y, voy a, mejor, si, y, después, vamos a, ejecutarle, rob, 112, y, el dice, ingresa, ingreso, las palabras, que quieres, agregar, en el archivo, antes de todo, me voy a, quitar, con, carita, in the car, ok, y, me voy a, asegurar, que el archivo, no existe, me voy a, rm, palabras, no, más, palabras, ok, y, vamos a, ejecutar, nuestro programa, linea, 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 otra, linea, y, última, linea, y ya termina el while porque lo envié el carito y contenidos del archivo línea y espacio y uno en línea nueva, línea dos, otra línea, última línea. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Cada palabra se va en una línea nueva. Entonces, va a avisarnos a ingresar palabras. Entonces, ¿dónde está? Ok, aquí. El va a avisarnos a ingresar las palabras que quieres agregar al archivo, retorno de carito al inicio de la línea a terminar. Entonces, una línea con sólo un retorno de carito va a terminar este while. El while va a usar get is y él va a leer the standard in hasta el punto que él encuentra una línea nueva o que a null. Sí, hasta el punto que él encuentra la línea nueva o tiene error. Y él va a asignar a palabras, el arreglo, toda la línea que leí. Y él no va a checar a ver si leímos más que podemos guardar. ¡Ups! Tenemos un pequeño problema aquí, tal vez. Y aquí, él va a escribir por ciento ese espacio. Entonces, él va a escribir, recuerdas que cuando tenemos por ciento ese espacio. Él va a escribir los contenidos de palabras cada espacio AFP. Entonces, get is no va a guardar la línea nueva, recuerdas. Get is, va a reemplazar su línea nueva a la fin con el null. F-friend-f va a escribir cada una de las palabras que sigue con un espacio, uno o más espacios, AFP. Ok. Hasta el punto que encuentra su null. Eventualmente, con el retorno de carrito, va a terminar. Entonces, vamos a hacer muchas palabras, todo en una línea. Porque no tenemos línea nueva aquí, no vamos a poner línea nueva. Get is no va a guardar líneas nuevas. Entonces, vamos a hacer una gran línea de muchas palabras en AFP. Después, vamos a escribir contenidos del archivo. Rewind va a regresarnos al inicio de AFP. AFP estaba abierto con AMAS. Entonces, se abrió. en manera que el puntero es al fin del archivo. Él está listo a escribir al fin del archivo. Si el archivo no existe, va a crear el archivo. Si él existe, va a agregar sin borrar los contenidos del archivo. Pero, AMAS dice que podemos leer los contenidos. Pero, no podemos leerle al momento porque el puntero está al fin del archivo. Es nada a leer. Es el fin del archivo, el EOF en el file. Entonces, Rewind va a regresarnos al inicio del archivo. Él usa un puntero del archivo por su argumento. Y, cuando estamos al inicio del archivo, podemos leer si queremos. Y vamos a usar FscanF. FscanF va a leer del archivo FP. Entonces, el archivo donde escribimos cosas. Y él va a leer por ciento S. Una palabra a la vez. De palabras. Entonces, va a obtener una palabra a la vez de FP. Va a ver si es igual a uno. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué regresa FscanF? El número de cosas que leí. ¿Verdad? Y él tiene, aquí dice, leí solo una cosa. Una string. Una palabra. Entonces, cada vez que leí de FP una palabra, él va a asignarle la palabra. Y vamos a checar si tuve una cosa. Si no tuve una cosa, probablemente porque estamos al fin del archivo. Entonces, él va a continuar leer una palabra a la vez. Cada vez que lee la palabra, aquí con potes va a imprimir la palabra que leí, que leyó. Que leyó. Que leyó. Que leyó. Y con potes va a poner un carito, una línea nueva. Después de cada palabra que leyó. Va a regresar, leí otra de FP. Asignarle a palabras. Si tuve una por ciento S, el argumento string. Va a venir aquí, va a imprimirle con potes y con carito nuevo. Entonces, cada una de las palabras que leímos aquí, va a imprimirle con una línea nueva, aquí. Hasta el punto que leí, que leyó todo FP. Después va a cerrar FP. Si tuve un error a cerrar FP. Porque FP regresó algo que no fue cero. Va a decirnos, poner FP a standard error. Que es mejor para poner errores. Error. No puede cerrar el archivo. Y, en este caso, actualmente debemos quitar con exit uno. ¿Verdad? Otra vez, aquí va return cero, que dice, terminamos con éxito. Entonces, tenemos dos o tres problemas en este pequeño programa. La primera cosa muy grande es, no estamos checando cuando estamos leyendo con guetes. Si estamos leyendo más de, el tamaño de palabras que tiene solamente cuarenta espacios de memoria. Un gran error. Siguiente cosa mala. Cuando estamos reportando en este lugar, que no podemos abrir el archivo. Pero, debemos escribirle con FP a standard error. No standard out. En esta manera, el usuario puede redireccionar standard out y ver errores a la pantalla. Y, en este caso, el tercer error, o no error, pero el tercer mal hecho, es, aquí debemos, if close FFP no sé cuál cero, llave, if printf standard error es correcto, no podemos cerrar el archivo. Exit uno, y llave, y solamente si no tuvimos este error, return cero. So, tenemos dos o tres cosas aquí, que no son errores. Entonces, son solamente cosas de, en mi opinión, mal programación. Pero, podemos usar esta para ver cómo usar rewind, cómo abrir un archivo en modo a más. Y, pienso que, me voy a corregirle, en el wiki, por la siguiente vez. Entonces, vamos a ver cómo se usa. Entonces, vamos a abrir un terminal, vamos a, cambiarnos a clase, y vamos a, rm, palabras, para asegurar que no existen. Vamos a, gcc menos, wall, la otra menos, menos o, proc 112, y vamos a alimentarle con el código fuente de proc 112.6. Y no gringa, que bueno. Y vamos a proc 102. Que bueno. So, ingreso las palabras que quieres agregar en el archivo o retorno de carrito al inicio de la línea para terminar. So, esta, esta es línea uno. Y sigue con línea dos. terminamos con línea 3 y línea nuevo, carito, fin de carito, fin de línea y él dice cada palabra en línea solo, esta es línea 1 y sigue con línea 2, terminamos con línea 3 con el F-scanner, porque leímos por ciento S una palabra a la vez, pero mira los contenidos de palabra recuerdas que creamos palabra con que es para obtener las cosas de la pantalla del standard in del usuario entonces no va a guardar líneas nuevas para reemplazarla con nulls y usamos fprintf para escribirle al archivo y no indicamos una línea nueva en nuestra fprintf tampoco, entonces palabras deben ser una línea enorme de palabras ¿verdad? mira, sin una línea nueva a la fin entonces las diferentes herramientas pueden leer ingreso de un archivo y standard in es solamente un archivo especial, no es diferente de cualquier otro archivo en la manera que leímos de él y podemos escribir en maneras diferentes fprintf está escribiendo a un archivo en el disco pero él está escribiendo también con ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué usamos para escribir? ¿qué usamos para escribir? ¿qué usamos para escribir? al archivo standard out tenemos resultados diferentes no porque estamos usando archivos especiales como standard in y standard out pero porque estamos usando diferentes herramientas que manejan los contenidos de archivos en diferentes maneras. Nada más. Y vamos a ejecutarla otra vez. Y vamos a agregar una otra línea. Para mostrar que él no va a borrar los contenidos del archivo original. Va a apender a la fin porque está abierto en modo a más. No va a borrar el archivo. No va a permitirte escribir antes de la fin del archivo. Solo puede escribir a la fin del archivo. Pero puede regresar y leer todo el archivo y no va a borrar sus contenidos. Ah, más. Uno de los modos de abierto, de abrir un archivo con Fopen. Son preguntas. Qué buenas. Tenemos uno u otro pequeñito que podemos ver. Muy rápido. Tal vez. Ah. Vamos a ver cómo sirven bien. La combinación de Fgetes y Fputes. Cómo usarla juntos. Que sirven muy bien. si quieres. Va a leer una línea. Porque lo usamos anteriormente en la otra. ¿Verdad? si. donde es? a veces es? a veces es más fácil de reescribirle, de buscarle en el bófilo. ¿Verdad? A veces es mejor que sirven. No, cucieramos que te buscan. No nos acudamos que te buscan. Oh. So. ¿Verdad? O. ¿Verdad? A veces es más fácil de reescribirse. ¿Verdad? 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 Es un segundo. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. La razón que los dos sirven bien es FQTS cuando va a leer de tu archivo, antes de todo, puede decirle cuántos caracteres a leer a la vez. Entonces, para asegurar que no vamos a matar nuestra memoria, para escribir más caracteres y en un arreglo que tenemos espacio. Y cuando él encuentra un fin de línea, FQTS va a guardar la fin de línea. Esto sirve bien porque FQTS cuando él está leyendo y él está escribiendo, él no va a agregar un fin de línea, un carrito a la fin de su escrito. Entonces, puede usar uno para guardar los contenidos en la manera que se leyó, tal vez de la pantalla del usuario, o tal vez redireccionada de un archivo, o tal vez vamos a abrir un archivo para leerle. Y FQTS va a ponerle en la manera, exactamente en la manera que se leía, él no va a agregar cosas, él no va a eliminar cosas. Entonces, los dos sirven juntas bien, porque uno va a leer, fin de líneas, carritos, va a guardarle, el otro va a poner que lee, que va a leer, y no va a agregar cosas extra. Entonces, es una buena combinación, que vamos a ver aquí. Y también, vamos a usarla con un while. Entonces, podemos leer millones de caracteres, en este caso, sin destruir el buffer. Vamos a incluir este DIO.h como normal, y vamos a definir max línea a 20. Entonces, tenemos una constante max línea que tiene 20 por un valor. Vamos a abrir main sin argumentos, que debe regresar un entero, y vamos a declarar un arreglo que se llama línea sin acentos, porque si no le gustan nombres de variables con acentos, que tienen tamaño max línea de 20 caracteres. Ok, entonces, tenemos el arreglo de 20 caracteres, recuerda que no debemos guardar más de 19, si queremos ponerle nul a la fin. While, if get it, línea, max línea, standard in. Entonces, tenemos muchas cosas aquí. So, if get it, va a leer 2, standard in. El va a guardar que va a leer en línea. Y el va a leer max línea a la vez. Entonces, va a leer 20 caracteres a la vez. 2, standard in. Y el va a guardar en línea. Hasta el punto que dé ese nul o que el primer carácter es fin de línea. El va a ver en nul. Si no tiene ingreso, si es un error. Y va a ver línea, elemento 0, primer elemento, línea nueva. Si el usuario decidió terminar con línea nueva al fin de línea. Al inicio de línea. Para obtener sus 20 caracteres, vas a ponerle en línea. Entonces, pienso que esto es mal. Pienso que debemos leer max línea menos 1. Oye, Richard, ¿no debería tener pipe pipe en vez de doble ampersand? Ah, eh, eh. Es un error, ¿verdad? ¿Dónde? Eh, después del nul. Eh. 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 Dice que no tiene error y también no está, estamos usando ben equal. So, queremos asegurar que no tenemos un error y no tenemos fin de línea para continuar. Y, sí, está, todo el tiempo me muerde tan bien yo, porque estoy pensando, esta o esta. Pero no, es esta y esta. Ninguna de las cosas. Sí, ninguna. Si ninguna de las cosas, no tenemos error y no tenemos línea nueva, vamos a imprimir con FQTS al archivo especial standard out línea. Pero, max línea aquí es mal. Estamos destruyendo memoria en este programa. Debemos poner max línea menos 1. Para leer 19 caracteres, guardarle en línea con FQTS que va a guardarle con un nul a la fin. Caracter 20. Es mal programación aquí. No sé qué vamos a destruir. FQTS va a leer línea hasta el nul con todos sus contenidos y va a ponerle, escribirle a el archivo que se llama standard out. Sin agregar líneas nuevas. Pero, si la línea tiene una línea nueva que obtuvo del usuario cuando él quiere, estaba leyendo, él va a ponerle. Es pequeño error. Pero, en general, él va a leer del usuario y él va a poner exactamente qué leyó en el archivo especial standard out. Para mostrarte cómo sirve bien la combinación de FQTS y FQTS. Porque vimos anteriormente, cuando usamos como GTS y FSCANF, tenemos resultados muy diferentes. No es exactamente qué escribió el usuario o qué leyó de un archivo. Se cambió. Con esta combinación, nada se cambió para mostrarte exactamente qué leyó. Y es porque no tengo este pequeño programa. Entonces, vamos a compilarle. Vamos a agregar tamaño un poco. Mejor. Vamos a poner todo y vamos a compilarle. Y no grito. Y no grito. So, drog. Entonces, no tenemos muchas instrucciones, pero sabemos que debemos escribir algunas caracteres. Tenemos más de 20 caracteres. Pero no es un problema porque él va a leer 20 a la vez. Vamos a cambiar el código a decirle leer 19 a la vez. Entonces, va a leer 19 a la vez hasta el punto que le encuentra un error o fin de archivo o fin de línea. Entonces, no va a explotar la memoria. A mí me gusta, cuando estoy leyendo archivos, a usar una función que se llama BigGulp. Que va a leer como 64 mil caracteres a la vez. Y ponerle ahí a BigGulp. Pero aquí para mostrar, solo 19 a la vez. Y mira, exactamente que escribimos. No va a cambiar nada. No va a agregar espacios. No va a agregar líneas nuevas. No va a eliminar líneas nuevas. F, put, s y f. ¿Qué son? F, get, s. F, get, s y f, put, s. Sirven bien. Juntas. Si no quieres cambiar el formato. Preguntas. Para terminar, líneas solas. Entonces, para regresar a la semana próxima, para ver más. Me voy a corregir las dos o tres pequeñas cosas. Entonces, cuando estás escuchando el video, tal vez el código va a ser un poco diferente. Pero voy a ver y conocer por qué. Pero no va a cambiar los conceptos. Entonces, gracias. Aplausos.